Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Luis Fernando Treviño, conductor de este programa, y el día de hoy, que va a ser muy interesante, por cierto, vamos a disipar sus principales dudas con respecto a los terceros molares, también conocidos como muelas del juicio. Y es que tienen muy mala fama entre toda la población. Uno de los mayores miedos de todos nosotros, incluyéndome a mí, es al momento de llegar el proceso de maduración para que erupcionen o salgan estos terceros molares tan famosos. Cuéntenos cuál ha sido su historia. ¿A ustedes han tenido algún problema con los terceros molares? Déjenos sus comentarios y vamos a analizar en el transcurso de este programa este muy interesante e indispensable tema con un especialista que ya hemos tenido aquí en el programa. Ella es la Dra. Beatriz Chacón Mireles, quien tiene una especialidad en cirugía oral y maxilofacial y tiene una amplia experiencia en lo que es la extracción y, sobre todo, en la cirugía de terceros molares. Bienvenida, Betty, aquí al programa. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí. Cirugía de terceros molares, conocidas comúnmente como muelas del juicio y, bueno, también es muy común conocerlas en Centroamérica y Sudamérica como muelas cordales. Y, bueno, ¿por qué se llaman muelas cordales? Porque es cuando uno ya tiene la cordura, la madurez, que se supone que uno va dejando la adolescencia y es cuando principalmente tienden a erupcionar. Y ahí el nombre de muelas del juicio o muelas cordales. Yo creo que es uno de los procedimientos que más tenemos o realizamos los cirujanos maxilofaciales en nuestros consultorios. Ahora sí que viene siendo como el pan nuestro de cada día. Porque sí, desgraciadamente, en cuanto a la población, cerca del 50% o más no tiene el espacio suficiente para que estos muelas puedan erupcionar completamente o sean una muela que sea viable dejarla en boca. Por eso es que mejor se decide extraerla. Son bastante, bastante comunes y, pues, también eso, pues, ya crea bastantes mitos acerca de eso. El momento en que van a erupcionar se asocia con conflicto y la verdad es que a estos terceros molares se les puede seguir para, de forma profiláctica o preventiva, ver cuál es el patrón de erupción o el camino que sigue. La edad promedio, pues, si la literatura nos reporta un rango súper amplísimo. Realmente desde los 16 años hasta los 45 años es viable que estas muelitas en cualquier momento de ese rango puedan erupcionar. Pero así como usted menciona, pueden ser viables estudiándolas o, sobre todo, darle seguimiento durante el crecimiento del mismo paciente. Ya que la literatura incluso nos reporta que estas muelitas empiezan su formación entre los 9 y 11 años. Ya podemos verlas nosotros, valorarlas radiográficamente y darle un seguimiento. Más o menos entre los 14 y 16 años ya se está formando parte de la raíz. Y es ahí cuando podemos ya valorar, ver qué tipo de posición es la que tiene, cuál viene siendo básicamente el patrón o la orientación de esa muelita. Y ya ver, no esperarnos hasta que esta muelita crezca o pueda causar algún daño. Si no, ya vemos que hay poco espacio, la muelita ya tiene un cierto giro, se está acomodando en cierta posición y ya es mejor extraerla cuando sigue siendo todavía un germen o un diente en formación. La verdad es que, bueno, nosotros hemos tenido aquí programas con respecto a lo que es germectomías. Y la principal germectomía que se realiza en la odontología es la germectomía del tercer molar. Que la germectomía, a diferencia de una cirugía de un tercer molar, cuando está, todavía no se termina de formar la corona del diente y entonces es más fácil, aunque pues no deja de ser una cirugía. La mayoría de las personas no acuden a tiempo por el miedo, por todos estos mitos. Y bueno, pues lo que te dice el vecino, que duele mucho su experiencia y cada quien cuenta una experiencia diferente. Dicen, y hay un tema que es muy común, un refrán que dice que cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y la experiencia de alguno de nuestros pacientes no necesariamente tiene que ser igual que otra. Para que la experiencia sea mejor, yo creo que es importante tener el seguimiento precisamente a lo mejor desde los 9, 10 años e ir viendo en qué momento se tiene que hacer esta extracción, ¿verdad? Hay algunas personas que incluso no llegan, no les llegan a salir, o sea, no se forman. Pues esto corresponde a una teoría de evolución, ya que normalmente, bueno, hace millones de años o miles de años cuando el hombre era nómada, sí tenía cierto tipo de actividades para las cuales su cuerpo estaba adaptado, para caminar largas distancias, para hacer trabajos de mucho esfuerzo. Incluso, pues nuestra alimentación estaba basada incluso en carne cruda, alimentos muchísimo más duritos, una alimentación más salvaje, que requería muchísimo más fuerza de los maxilares. Esto pues hacía que nuestras facciones fueran un poquito más toscas conforme a la evolución y las actividades fueron cambiando, pues también nuestro cuerpo se fue adaptando. Ya incluso, ya los molares ya son un poquito más pequeños, ya los maxilares, los huesitos donde van nuestros dientes, ya no alcanzan esas dimensiones, esos tamaños, y por lo tanto ya las muelitas muchas veces fueron desapareciendo, ya no se forman o normalmente tenemos esta cuestión de que no llegan a caber en nuestros huesitos. Nosotros tenemos aquí un programa que dedicamos a ausencias congénitas. Estas ausencias congénitas van muy de la mano a algo que nosotros y que tú has mencionado, que es el desarrollo filogenético, que es la adaptación a nuestro entorno, a lo que comemos, a lo que respiramos, como vivimos, y una adaptación de nuestro cuerpo, de los seres humanos en las últimas generaciones, es precisamente, como menciona la doctora, la reducción en el tamaño de los dientes, y sobre todo en el tercer molar es el diente que más ausencia congénita tiene, es decir, que ya de origen de las cuatro terceros molares que debemos de tener, o de las cuatro molas del juicio, hay personas que con mucha frecuencia les faltan algún órgano de ellos, es decir, pueden tener tres, pueden tener dos, pueden tener uno, o de plano faltarles los cuatro. A veces es como un golpe de suerte, ya que en gran mayoría de las ocasiones, pues esto también implica un ahorro en la cirugía, o sea, no se evita tenernos que hacer la cirugía, pero en realidad hay que monitorear desde el número o la cantidad de dientes que tenemos primero, y obviamente pues también la posición, inclinación, tamaño, forma en que vienen erupcionando. Este es básicamente un collage donde vemos diferentes tipos de situaciones en las que se ve involucrado el tercer molar. En la fotografía superior del lado izquierdo, vemos como la última muelita de la parte de abajo, esa corresponde al tercer molar. Ese tercer molar todavía se encuentra en etapa de germen, todavía no tiene las raíces, pero esa ya está impidiendo que el segundo molar, la muelita del lado, no erupcione, la está dejando abajo. Entonces por esa cuestión también hay que quitar los terceros molares, hay que seguir la cronología, el tiempo adecuado en el que debe erupcionar cada diente, porque puede ser que no sale el segundo molar, porque está el tercer molar ahí estorbando. En la segunda radiografía, en la superior del lado derecho, esta es una condición médica, que es la displasia cléido craneal. En esta pues el paciente tiene muchas afectaciones, perdón, donde se ven involucrados sobre todo los huesos, y en los maxilares pues no deja de ser la excepción. Tiene el paciente muchísimos dientes extras, muchos dientes supernumerarios, y que al igual también como los terceros molares hay que retirarlos. Esos no están circunscritos, como los ven ahí, lo que está circunscrito es básicamente los terceros molares, pero si se fijan abajo también tiene varios dientes de sobra, dientes de más. Sí, y en la parte inferior del lado derecho, ahí vemos como tal los gérmenes, que es lo que comentaba el doctor. Esos pues se ven básicamente como una burbujita y dentro solamente se ve la corona. Ahí cuando están en esa etapa y en esas posiciones, es posible retirarlos. Y en la última fotografía, en la inferior del lado izquierdo, ahí vemos como un tercer molar está muy lejano o muy distante hacia los demás dientes, y esto ¿por qué? Por la presencia de un tumor. Ese tumorcito lo que fue haciendo fue desplazando esta muelita hacia atrás, y este tumorcito viene directamente relacionado con parte todavía de un saquito que cubre al diente. Un diente cuando está en su formación está cubierto por una membrana o un saco que lo va a ir nutriendo. El saco pericoronario que nosotros le llamamos y que nutre como si fuera una placenta y nutre al diente, ¿verdad? Al diente, exactamente. Entonces, esto muchas veces al diente no estar erupcionado, no se rompe este saquito, puede llegar todavía a tener actividad, seguir produciendo nutrientes para el diente, pero pues ya este diente ya no los absorbe, ya no los necesita porque ya completó su formación y llegan a formar estos quistes o tumores. Aquí en el programa hemos tenido varios temas con respecto a quistes. Nos trajiste tú un tema del queratoquiste en específico. Yo presenté, miren, aquí estamos viendo algunos programas que nos ha hecho favor la doctora de venir a enriquecer. Los tenemos en YouTube, en Clínica de Ortodoncia Avanzada. Suscríbanse, síganos, los invito. Estos son los temas, y miren, aquí estamos viendo el de queratoquiste. Hemos hablado de cirugía ortognática en pacientes que tienen la mandíbula muy grande o muy pequeña o la maxila. Hemos hablado del labio y paladar hendido, de boca seca, de bichectomía, neuralgia del nervio trigémino, de complicaciones de infecciones. Les estamos pidiendo que nos dejen sus comentarios cuál ha sido su experiencia y sobre todo sus miedos, que son tan comunes y es uno de los motivos principales por los cuales nuestros pacientes nos tienen miedo o no quieren ir a consulta. ¿Cuándo tenemos que extraer necesariamente estos terceros molares? Las principales indicaciones para las extracciones es cuando la muelita definitivamente nos está causando algún tipo de problema. puede ser desde que la muelita le está causando una inflamación en la encía, gingivitis, y esto ocasiona que la encía sea más propensa a captar bacterias, después desarrollando una pericoronitis, que es una infección entre la corona del diente, de este tercer molar, y la encía. Normalmente el paciente se queja porque la encía está inflamada, se muerde constantemente, ya le molesta para comer, entonces eso es una pericoronitis. Es muy desagradable. Exactamente, porque incluso ya puede tener secreciones purulentas, ya se ve algún líquido amarillo, verdoso, maloliente, y pues sí, esto ya nos indica de que hay que poner atención y no hay que postergar más esta extracción. También cuando la muelita del juicio, por algún motivo, llegó a carearse, esto pues normalmente por la falta de higiene, no hay buena visibilidad en los terceros molares porque es la última muelita de hasta atrás, a veces el cachetito no nos deja tener una correcta visibilidad o una visión directa. También cuando ya dijimos anteriormente, está relacionada la muelita o el tercer molar con una patología de acequistes, tumores. Cuando la muelita está dañando también el segundo molar o la muela de al lado, esta definitivamente hay que retirar el tercer molar porque esto puede ocasionar una reabsorción o que la raíz del segundo molar se vea dañada o incluso puede causar caries a ese nivel. También cuando el paciente presenta algún tipo de dolor donde ya se descartó que no sea alguna caries, que no tenga alguna otra patología evidente dental, hay que descartar también que esa molestia, ese dolor, no sea causado por los terceros molares. Cuando al paciente, perdón, se le va a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico como son las cirugías ortognáticas, ya que en el trazo donde se encuentra el tercer molar, ahí es donde justamente se hace la fractura. Entonces, si se dejan los terceros molares y a usted le van a hacer la cirugía ortognática, lo ideal es que se retiren al menos tres meses antes. ¿Por qué? Porque esto, si se dejan, puede favorecer a una mala fractura durante su procedimiento. Y también, este, este sí es bastante común, pero creo que no es tan popular la indicación. Si ustedes en casita practican algún tipo de deporte de alto impacto como karate, taekwondo, este, boxeo, kickboxing, kung fu, estos deportes de alto impacto, cuando nosotros tenemos el tercer molar que está impactado, que está en huesito, un golpe en ese nivel de la mandíbula, sí nos puede ocasionar una fractura completamente del maxilar. Y es más que nada, no tanto por el grosor, de hecho, este, ahí viene siendo como hasta un contrafuerte, más bien es por el impacto. Al tener el tercer molar ahí, esto absorbe el golpe y puede irradiar un poquito la fuerza, entonces ocasionando ahí la fractura. Yo como ortodoncista tengo una especialidad en ortodoncia, una maestría, y la verdad es que incluso por cuestiones profilácticas y preventivas, mando o indico, porque a muchos de los pacientes, pues, les da mucha tristeza ver que sus dientes quedaron muy bonitos, derechos, parejitos, y al momento en que va a erupcionar el tercer molar, pudieran llegar a ocasionar un desacomodo otra vez de los dientes que ya trabajamos durante mucho tiempo del tratamiento de ortodoncia, echando a perder prácticamente parte de nuestro trabajo. Entonces, por de manera preventiva y profiláctica, a veces las mandamos indicar. Entonces, pues, si los pacientes de repente si tienen así como que, doctor, ¿en qué momento debo de hacer la extracción? O sea, ¿cuándo? Y entonces es por eso que se le da estos seguimientos con radiografías panorámicas, después de los nueve años, donde yo ya puedo saber según la indicación, la inclinación, la posición que tiene, el daño que pudiera llegar a ocasionar, o la problemática, y ese es el que va a determinar el tiempo o el momento indicado o preciso. Puede ser antes del tratamiento de ortodoncia, puede ser durante el tratamiento de ortodoncia, o puede ser al final del tratamiento de ortodoncia, porque hay personas o hay doctores que dicen es que te la debieron de haber quitado antes o te la debieron de haber quitado después. Y no, tienes también cierta predilección. Yo digo que para eso hay que conocer muy bien la cronología de erupción, que obviamente este es el último molar en erupcionar, y al dejarlo para el último, pues puede ocasionar un problema si nosotros no tomamos en cuenta estos factores, ¿verdad? Así es, hay que cuidar la inversión del tratamiento de ortodoncia. Sí, cuiden la inversión del tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Porque luego a sus padres les da mucho coraje, créanme, si ustedes son adolescentes, pues da mucho coraje después de hacer el gasto y que un descuido pueda ocasionar esto. ¿En qué momento? Hemos hablado ya durante todo este programa cuándo se deben de hacer, pero ¿cuándo no se deben de hacer, Betty? Ese es un muy buen punto, porque sí, realmente no todas las terceras molares o las molas del juicio hay que extraerlas, sobre todo cuando ya nos enfrentamos a pacientes de cierto tipo o rangos de edades. Siempre es preferible hacerlos en edades tempranas, en la adolescencia o en la adultez, pero temprana. ¿Por qué? Porque si cuando se trata de hacer un procedimiento quirúrgico en un paciente de edad avanzada, sí la calidad del hueso es muchísimo más compleja. Ya un diente, perdón, una persona de mayor edad tiene un hueso bastante denso, un hueso duro, lo cual esto incluso puede ocasionar que en el momento de las extracciones pueda ocurrir algún tipo de fractura. También cuando el paciente está comprometido sistémicamente o médicamente, siempre hay que valorar ¿por qué le voy a hacer la extracción? ¿Vale la pena el riesgo? Sobre todo son pacientes que están anticoagulados, pacientes que tienen algún tipo de anemia, son más susceptibles por que su sistema de defensa o inmunológico está bajo. Entonces, siempre en estos pacientes, si es una molita que está dando molestias, siempre valorarlo con sus médicos que están a cargo de su problema sistémico. También pacientes incluso que van a ser sometidos a trasplantes, normalmente siempre hay que indicarle las extracciones y también cuando el espacio está suficiente o incluso se va a utilizar el tercer molar como un pilar en alguna prótesis, se puede dejar. Y siempre, sobre todo, hay que valorar cuál es el riesgo y beneficio según las estructuras o la relación que tiene el tercer molar. Si hay daño, perdón, o un riesgo a causar un daño tanto a estructuras nerviosas, a laceral o algún tipo de tejido blando o hacer algún tipo de daño o que se vea involucrado algún otro molar. ¿Cómo se realiza? Este es un procedimiento que es, digamos, no es tan complejo. Se hace en el consultorio bien, se hace bajo anestesia local, como cualquier tipo de procedimiento dental, se coloca la misma anestesia, se espera un poquito a que la anestesia curse con su efecto y ahora sí que depende del tipo de posición, es el tipo de procedimiento que se va a hacer. Nuevamente, cuando un diente está incluido, es decir, todavía está en huesitos, sí tenemos que hacer un colgajo, hacer un corte en la encía para de esta manera despegar la encía del huesito, ver el hueso completamente, quitar el poco hueso o mucho hueso que esté todavía cubriendo al diente y ya según la posición que tenga el molar, vamos a ver si hay que cortar el diente en pedacitos para sacarlo o si se puede extraer de una sola vez. Lo primero es tener el acceso, ¿verdad? Así es. Y esa es la única diferencia prácticamente entre una extracción convencional y una cirugía. En la extracción convencional, pues tenemos el acceso fácilmente, visualmente lo podemos ver. Aquí en este se hizo una cirugía tanto superior como inferior. En la imagen superior del lado izquierdo, vemos como ya despegamos la encía del huesito, se ve el hueso blanco y ya incluso hicimos el cortecito y se ve como abajo en el hueso se ve la corona del tercer molar. En la fotografía superior del lado derecho vemos como ya hicimos el corte, se ve mucho, mucho por así decirlo, la corona del tercer molar. Y en la parte inferior del lado izquierdo vemos como quedó el huequito, ya se ve un hueco en el hueso que poco a poco se va rellenando de sangre, de ahí se forma el coágulo y finalmente la cicatrización toma su curso. Y en la fotografía número 4, pues ahí vemos la extracción de un tercer molar. Este tercer molar, si por la posición superior que tiene solamente hacemos lo mismo procedimiento, abrimos la encía, la despegamos, quitamos el poquito de hueso y normalmente en las terceras molares superiores no hay tanto problema con este tipo de complicaciones. Rara vez son las casos donde se tiene que hacer odontosección o cortar el diente superior porque esto sí nos puede ocasionar un tipo mayores de complicaciones por la cercanía que tiene con el seno maxilar que normalmente se puede extraer en una sola pieza y en la última fotografía, la más grande, y se ve cómo está suturada tanto en la parte superior como inferior. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pudiera llegar a tener y por qué algunos pacientes se inflaman más que otros? Las principales complicaciones que va a haber, pues sí es cierto grado de incomodidad. Normalmente las incomodidades van a durar tres días, que es el tiempo estipulado de fisiológicamente para que haya una respuesta inflamatoria. Entonces tres días sí van a ser incómodos. Eso va a ser una complicación porque pues sí la alimentación tiene que ser un poquito diferente. A la hora de abrir la boca pues sí la tenemos un poquito más limitada y por lo tanto eso puede ocasionar también que la higiene, si no hay una higiene adecuada, puede ocasionarnos infecciones. Puede ocasionar también la posición en la que está el tercer molar. Puede incluso tener afectaciones a nivel sensorial. Puede estar afectado, que siente el paciente un poquito adormecido a la zona o un poquito como hormigueo después del procedimiento quirúrgico. Pero sí normalmente las complicaciones más comunes son las afectaciones sensoriales y también las infecciones. Y en cuanto a la inflamación, algunos inflaman más, pero eso ya depende también de la ubicación, o sea del procedimiento en sí, ¿verdad? Así es. Y también pues la respuesta metabólica de cada quien y los cuidados. Porque muchas veces hay quien no toma o no realiza los cuidados adecuados y esto pues favorece a que la inflamación sea mayor, sea más incómoda y por lo tanto también la recuperación a veces puede ser un poquito más lenta. Algunos pacientes me ha tocado que dicen, doctor, es que yo no tomo medicamentos, yo no me voy a tomar el antibiótico o yo no me voy a tomar el analgésico. Entonces, pues como que no es un motivo de elección, entonces o se tiene que tomar o se tiene que tomar. No es cuestión de... Yo nunca tomo medicamentos, ¿verdad? Es algo que se tiene que realizar. Y bueno, pues desgraciadamente el programa ya se ha terminado, está muy interesante, pero creo que abordamos las principales dudas que ustedes deben de tener con respecto al tema. Los invito a que nos sigan aquí en el canal. Hasta la próxima. Muchas gracias, Betty. Encantado, doctor. Encantado.